El Instituto de Fomento Pesquero y FOB inició un crucero de investigación para evaluar el stock de sardinas y anchovetas entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. La expedición se realiza en medio de rigurosas medidas de seguridad debido a la pandemia del COVID-19. El barco ha tenido un protocolo muy estricto para atender la emergencia sanitaria que azota hoy día a nuestro país porque sería, la verdad, tremendamente grave que el barco pudiera sufrir algún percance en el sentido de que alguna persona, algunos de sus tripulantes o investigadores pudieran dar signos positivos de COVID porque podríamos eventualmente entrar en cuarentena y afectar uno de los cruceros que se han hecho ininterrumpidamente durante más de 40 años. El capitán del buque es Enrique Quiero, que tendrá a su cargo una navegación que se extenderá por 31 días. El jefe del crucero es el ingeniero pesquero Álvaro Saavedra, que lidera una dotación integrada por 28 personas.